En materia de seguridad, Barranquilla tiene varios retos. Los atracos en los buses de servicio público no se detienen. Esta semana se registró este robo. Dos hombres armados intimidan al conductor. Simultáneamente le quitan todo a los pasajeros. Contactamos a una de las víctimas. Se montaron dos muchachos, uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás. En la parte de adelante sacó el revólver y nos atracó a todo esto, lo que llamamos la buceta. Los conductores de buses y bucetas trabajan con miedo. En el mes me han atracado dos veces, eso es lo que pasa. El robo de motos en Barranquilla es otro motivo de preocupación. La situación del hurto a motocicletas tiene un aumento del 9% en la ciudad de Barranquilla. Sobre todo aquí en el centro, la cuestión es que uno no puede dejar las motos inseguros porque hay mucha inseguridad en Barranquilla. Pero el delito no termina con el hurto de las motocicletas. Se han encontrado los casos en donde las organizaciones delincuenciales o los grupos delincuenciales organizados cobran extorsión para devolver una moto entre 700 y 1.200.000 pesos de acuerdo al tipo de moto. Los pequeños comerciantes no escapan a la inseguridad. Cuatro fueron asesinados en los últimos meses. Anualmente los comerciantes están perdiendo 10.000 millones de pesos en atracos que se llevan a cabo en los establecimientos de comercio. Pero a pesar de esta situación en la calle, los policías no paran de trabajar en su intento diario de proteger a los barranquilleros. Y se han capturado a 45 individuos dedicados al hurto a buses. Los homicidios van en reducción los últimos cuatro años. En Barranquilla esperan que su nuevo alcalde logre recuperar la tranquilidad de la ciudad, mientras las autoridades ven con preocupación que un alto porcentaje de los delincuentes que son capturados a las pocas horas quedan de nuevo en libertad.